¡Hola, Comos! Hoy aprenderemos los números del treinta y uno al cuarenta en coreano. Treinta y uno se dice 삼십 일 Treinta y dos se dice 삼십 y Treinta y tres se dice 삼십 sam Treinta y cuatro se dice 삼십 사 Treinta y cinco se dice 삼십 o Treinta y seis se dice 삼십 yuc Treinta y siete se dice 삼십 chel Treinta y ocho sería Treinta y nueve 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 sería Es todo por ahora amigos, no olviden suscribirse y seguirnos en redes. Bye bye.